Vamos a saludar al candidato de Belgrano I, candidato presidente, lo estamos refiriendo, al Luis Fártima. Así que, Luis Fá, ¿cómo estás? Pablo, Luca, Matías, te estamos saludando. Hola Pablo, hola Luca, hola Matías, un saludo muy grande para todos los que están ahí, y bueno, los que nos están escuchando. Un saludo muy grande para todos. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda esa, digamos, ya campaña? Porque están en campaña, no sé cuándo van a ser la iglesia, pero... Sí, Pablo, diciéndolo, que venimos comunicando siempre, creo que hay que cuidarse, hay que mantener la distancia, hay que usar barbijo, alcohol en gel, cada vez que llevamos a nuestras casas, y sin usar las manos, y bueno, y tener ese cuidado por el otro, ese cuidado por el otro. Yo, que él lo ha tenido, pero que lamentablemente, te digo, la verdad, ojalá, lo que hubiera tenido yo lo tuvieran todos y no hubiera pasado nada, ¿no? Porque la verdad, lo mío fue un día y medio que estuve complicado nada más, y después me recuperé enseguida. Pero bueno, esto es un bicho muy contagioso, y hay que tener mucho cuidado y tener los resguardos que nos están tratando de informar desde los gobiernos, ¿no? Claro. Pero bueno, y nos metimos para adentro para trabajar, creo que no había nada para decir, pero bueno, en este momento sí, nos preocupan seguramente varios temas de la institucionalidad, más que nada del Club Atlético Belgrano. Sí, ¿uno de ellos es el tema de las elecciones, Luis? O la fecha, mejor dicho. ¿Cómo? O la fecha, mejor dicho. La fecha, la fecha, la fecha, la fecha es la que nos preocupa porque verdaderamente, y vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido, ¿no? Hubo elecciones, nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos chilenos han votado en este país, en nuestro país, por la modificación de una constitución, por la elección de candidatos a presidentes en la hermana Bolivia, y en Belgrano se habla de refuerzos, se habla de campeonatos, se habla de... En Córdoba, en el país, se habla de vuelta de los aviones, de los colectivos, de los interurbanos, de las vacaciones en la sierra, de salir de vacaciones a la costa, vacaciones internamente, a abrir posibilidades de otros trabajos que estaban cerrados, y en Belgrano se hace vista gorda, no se fija una... Por lo menos una fecha, entonces creo que es el momento de salir a dar el alerta de eso. Hoy, bueno, nos contestaron por intermedio, y el que tiene que contestar es el oficialismo. Salió a hablar seguramente con capacidad el director del COE, diciendo, nosotros en ningún momento dijimos que queríamos elección en noviembre. El estatuto del club pide que hay que fijar fecha un mes antes. Entonces nosotros lo que decimos es que hay que hacer la elección antes del fin de año. Y antes del fin de año está el fin de semana del 3 de diciembre, el fin de semana del 13 de diciembre, y el fin de semana del 20 de diciembre. Nosotros queremos que fijen eso, esa fecha, y hay que fijarla un mes antes. O sea, estamos en estos días corriendo. No es que queremos elecciones en noviembre. Fijar en noviembre una fecha de elección un mes antes para que se pueda llegar a votar en diciembre. Eso es lo que pedimos. Y votar, por supuesto, con el padrón más amplio posible. Y que quede bien claro. Y lo estoy tratando de decir y quiero que quede muy bien claro. Que nosotros queremos la mayor afluencia de elección, no para ganar las elecciones. Nosotros vamos a ganar con padrón chico, con padrón mediano y con padrón grande. Estamos convencidos de ganar las elecciones. Pero sí, al que gane las elecciones le va a dar una validez institucional enorme. Seguramente para conducir la institución durante los próximos tres años. Entonces el padrón más extenso que teníamos era el que estaba preparado y habilitado para sufragar allá por marzo y abril antes que se desaltara la pandemia. Bien, quedó claro. Entonces es verdad, lo dice el estatuto, que lo tendrán que fijar un mes antes al tema de la fecha de elección. Y ya hoy es 4 de noviembre para que, bueno, se inicie la campaña. Aunque quiera o no... ¿Sabés lo que pasa, Pablo? ¿Sabés lo que pasa, Pablo? Que a nosotros lo que nos da miedo es que si hay una reunión en diciembre, se pauta en diciembre a una reunión, como se deslizó, creo que algún dirigente lo dijo. Pero bueno, no tenemos fehaciente que lo hayan dicho. Y esto sería para fin de... Sería para fin de año, capaz que no se votaron un 24 de diciembre, un 31 de diciembre o el Día de Reyes. Vuelvo a repetir, creo que no son fechas adecuadas para votar. Ya se ha votado en Belgrano muchas veces los fines de semana de Rally. Ya se ha votado. Sí. Fin de semana en la época de Rally. Que era un fin de semana largo. No, no, acá tiene que concurrir la mayor cantidad de gente, socios posibles, para darle validez a la próxima conducción que va a llevar a cargo esta famosa y esta seguramente reconstrucción de la institución, porque tenemos que volver a la primera división, porque tenemos que hacer muchas cosas. Creo que estamos en capacidad para ser una de las instituciones más grandes del interior del país. Pero bueno, hay que ponerse a trabajar. Y nosotros estamos en condiciones de ponernos a trabajar y por eso pedimos elecciones. Bien, te está escuchando Mati Rivero, que te quiere hacer una pregunta. Mati, te escucha el Luifa. Dale, 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 perfecto, gracias. Luifa, yo me parecía que te escuchaba muy atentamente y me acordaba de los primeros meses de pandemia, donde todavía no era tan fuerte, y sigo corriendo la fecha. Y hoy pienso en el panorama que tenemos de quizás, no sé si es el pico, ¿no? Porque la verdad uno no es infectólogo, pero lee los diarios, escucha la radio, ve la tele, y hablan del pico. ¿Vos pensás que puede haber una posibilidad para que se haga antes de fin de año? ¿O te imaginas ya más certero que, digamos, se arranque un 2020 pensando ya con elecciones, para que rápidamente se puedan acomodar el partido que le toca hacer cargo del club a partir del marzo? Bueno, Mati, yo te vuelvo a contestar con lo que te dije al principio. Votaron nuestros hermanos bolivianos y nuestros hermanos chilenos en colegios, de Capital, de Córdoba, de Santa Fe, de todas las provincias. Casi 150.000 hermanos bolivianos. Es muy probable que se lleven las elecciones en Río Cuarto a cabo el 29 de noviembre. ¿Por qué no podemos hacer la elección en Belgrano un 3 de diciembre? ¿El fin de semana, primero de diciembre, o el segundo, el 13 de diciembre? ¿Por qué? Tendrían que estar informándolos ya, no hay club. Por eso, tendrían que estar. Entonces, yo lo que digo es, y si no, que le sean claro al socio. El verdadero dueño del club es el socio. Entonces, al socio hay que serle claro. Mira, muchachos, digan, no vamos a hacer elecciones hasta que termine el campeonato. Pero que lo digan. Porque ahí hay un juego. ¿Entendés? Hay un juego, están jugando con el socio. Entonces, nosotros lo que queremos es visibilidad, transparencia. Si hay tanto amor por la institución, si hay tanto amor y cariño por la institución, ¿por qué no convocar a elecciones sin ventajas de nadie, que vote la mayor cantidad de socios posible, y gane quien gane? Gane quien gane, pero te lo digo con el corazón. Gane quien gane. La democracia, la salud democrática de la institución, necesita que la próxima conducción, ya seamos nosotros como oposición, o la apéndice del oficialismo, porque esta apéndice se quiere separar del oficialismo, gane que sea con la mayor cantidad de votos. Porque creo que sería lo más justo de todo para seguramente las medidas en el fútbol argentino, que seguramente va a haber que avalar, o va a haber que acompañar, o va a haber que decidir en muchas cosas. Porque el fútbol argentino después de esta pandemia seguramente va a tener un reacomodamiento. Y nosotros vamos a tener que ser parte de esa votación del reacomodamiento del fútbol argentino. Ayer escuché, por ejemplo, al presidente, antes de ayer, al presidente de Lanús, donde dijo que recibimos la tercera parte de lo que tendríamos que recibir de contratos televisivos. Bueno, esa discusión Belgrano va a tener que estar también. Entonces, para esa discusión que Belgrano va a tener que estar, necesita la validez, la validez más grande de los socios que puedan votarlo. La conducción que gane con mucha cantidad de socios con voto, porque le va a dar una validez institucional a la conducción que asuma Belgrano, y sea quien sea. Luisa, pero vos agarrás tu teléfono celular, y calculo que con la gente que hoy está a cargo del club, me refiero a Franceschi, a Vilela, a Colomé, a De La Rúa, quienes son los cabezas de la organización del oficialismo actual. Y vos decís, está haciendo todo lo posible para que gestionemos la elección, ¿y qué te devuelven desde el club a vos? No, yo con el presidente hace un mes y veinte días, tuve la última reunión. Le pregunté cuatro cosas, me contestó cuatro cosas, ninguna, ninguna, o sea, certezas, pero ninguna a favor. No ponía fecha, no nos daban los padrones, fueron preguntas así. El otro tema fue Amione, me dijo que lo iban a arreglar, no lo arreglaron, no lo vendieron. Esas cosas, hablé con el presidente, después no hablé nunca más. Y coincide el que tengo muy buena relación, y te lo digo, tengo muy buena relación, me parece una persona correcta, Ramón de La Rúa y Sergio Vilela, y a Ramón la semana pasada le dije que estaba muy preocupado de esto, y le dije, Ramón, además yo lo escuché de los vicepresidentes que ellos se querían ir, entonces yo no sé quién es el que se quiere quedar, pero que salgan a decirlo, ustedes nos queremos quedar. Claro, por eso se pregunto. Yo, presidente, Jorge Franceschi me quiero quedar hasta que termine el campeonato. Que le explique al socio que quiera hacer eso, ¿por qué razón? ¿para quién juega? ¿Entendés? Porque no juega para la democracia eso. Eso no juega para la democracia. Juega para algún partido, no para la democracia institucional. Claro, por eso se pregunto, porque uno cuando escucha a los dirigentes de este turno, los que hoy están cumpliendo esta prolongación de su mandato, cuando le escucho hablar a Vilela, cuando por ahí hablo un poco con Juan Colomé, cuando prende el arraig y hay algún dirigente político, ellos lo que primero dicen es que quieren cuanto antes la elección, y por eso digo que están plantando un granar ahí para que se pueda dar una fecha. Más al cobre, ¿no? Más al cobre. Nosotros, es poner la fecha, es poner la fecha, y decir, mirá, ponemos la fecha esta por esto. Porque la realidad es que acá le patea la pelota al cobre, y el COE lo único que tiene que hacer es autorizar o no autorizar, como no autorizó la otra vez que pusieron en agosto, que era imposible hacerla. O sea, así como se fijó en agosto, ¿por qué no ponen 6 de diciembre? Entonces, cuando llega el 6 de diciembre, el COE dice, no, no están dadas las condiciones. Bueno, pero por lo menos ya tenés una fecha, tenés visibilidad, tenés un tiempo para poder decir, bueno, presentamos la lista, hacemos todos los trámites legales que hay que hacer, pero con esto no tenés visibilidad, con esto entonces decís, bueno, vamos a ver cómo está el campeonato. Creo que es, no es, vuelvo a repetir, si verdaderamente hay amor por la institución, si verdaderamente hay amor por Belgrano, como se dice mucho, y se hace poco, creo que hay que poner una fecha, nada más nosotros estamos dispuestos a hacer una mesa, o sea, nosotros tenemos una mesa electoral, encabezada por Alejandro Moyano, el fiscal de la nación, de la provincia, perdón, que está en condiciones de juntarse con el oficialismo a discutir estos temas, a discutir y ir de la mano en un desenlace democrático con una fecha con visibilidad y darle visibilidad al socio, que es el verdadero dueño del club. No nos olvidemos, además de esto, que se está debiendo dos balances, el 2018 no fue aprobado, el 2019 no fue aprobado, y si las elecciones son después de marzo, el 2020 no va a estar aprobado, tres balances, vamos a tener que aprobar en 15 minutos. Para mí, Luis, para mí van a ser en diciembre, porque vos estás hablando de una posibilidad después del 2021, y en marzo viste que se habla de un rebrote, imagínate si se habla de un rebrote de la pandemia, olvídate, va a pasar fase 1, ahí sí, para mí va a ser en diciembre, teniendo en cuenta que ahora, como decís vos, se abre la posibilidad de circular por la promesa, eso facilitaría para que las filiales vengan a votar, pero para que se den diciembre, tenés que llamar esta semana a elecciones, en esta semana, Jorge Franceschi tiene que decir, llamamos a elecciones para el 13 de diciembre, 6 de diciembre, 20 de diciembre, no el 24, por supuesto, vamos a decir que es Navidad 24. Sí, 6, 3 y 20, en domingo 6, 3 y 20. Bueno, llamar para esa fecha, o si no decir, miren, no llamamos a elecciones, porque nosotros queremos quedarnos hasta marzo, cuando empiecen las clases, no sé, creo que necesita, el socio necesita una respuesta, nosotros hoy somos representantes de la oposición, de la gran mayoría opositora, que hoy quiere un cambio en el club, entonces yo estoy corriendo en el parque, camino por la calle, y me dicen, ¿cuándo votamos, Lifa? ¿Cuándo votamos? Bueno, a ese representamos nosotros, el que quiere un cambio, y también representamos al socio, que a lo mejor está conforme, pero necesita tener una visibilidad democrática, hoy lo que se está proponiendo, es una normalidad institucional, vuelvo a repetir, y a mí, hay mucha gente que me dice, no, si lo digo, el balance 2018 no se aprobó, el balance 2019 no se aprobó, y el balance, si se hace en el marzo, vamos a tener que aprobar el 2020 también, o sea, tres balances juntos, unas cosas, pero, que no ha ocurrido nunca en una institución eso, y sin elecciones, por supuesto. Lifa, ¿por qué crees que todavía no se tomó la decisión de poner una fecha, teniendo en cuenta los antecedentes que mencionabas? Yo conozco la versión de los vices, que los vices decían que querían poner fecha cuando querían, y tengo la versión de que, bueno, que el presidente no, 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 quiere, no sé para quién juega, esa es la realidad, no sé para quién juega, yo sé para quién juega, pero no lo voy a decir. Claro. Entonces a lo mejor hay un juego de palabras, un juego de guiños, y bueno, votemos con un 6 de enero, un 7 de enero. Pero pregunto el conocimiento, Lifa. En Alberti con 50 grados de calor, o un diluvio torrencial, o un diluvio torrencial en Alberti. Yo le pregunto el conocimiento total. ¿Hay alguna forma? Porque yo calculo que, protocolarmente, no se puede postergar tanto una elección, que ya de una nota que yo acabo buscó, que debería haber acabado hace varios meses. Digo, si mediante una carta o una intimación, ¿se puede? Nosotros vamos, así como salimos a hablar, vamos a presentar al Club Atlético Belgrano una nota, y a IPJ una nota. Ah, bueno. O sea, para el tema del llamado a la elección. Está bien. Bueno, está bien, yo creo que en algún momento, y que no tiene que pasar de fin de año también, porque por lo que vos decís, que hay dirigentes, que ellos, según el otro día, habló, habló por otro tema, por el tema de la organización del campeonato, habló Sergio Villalaca, y dijo que ellos han analizado todo, o armado todo hasta diciembre. Así que por eso te digo que a lo mejor, para mí, te vuelvo a repetir, en diciembre pueden estar, la fecha de la fecha, o se puede votar en Belgrano, no, pero, pero, vuelvo, Pablo, vuelvo a decir, hay que convocar un mes antes. Sí, 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 sí. Ya estamos, estamos a 4 de noviembre, o sea, ya, el 3 de diciembre ya no se, no se podría votar. El 6 se puede votar. El 6. El 6, sí. El 6 se puede votar. El 6. Pero tenés que, tenés que fijar la, sí, pero el día de hoy y pasado mañana. Claro, tenés que publicar en el boletín oficial un mes antes, así que. Así es. Pero, pero bueno, bueno, esperemos que, que se dé, que se dé en diciembre, y más allá de lo, y coincido con vos en esto, por más que lo que se pida es por, la institucionalidad y la democracia, porque Belgrano va a tener la posibilidad, por segunda vez, después de mucho tiempo, que sus socios, elijan a las nuevas autoridades, ¿no? Que eso es muy importante. Sí, así que. Pablo, y en marzo, en marzo había cerca de 18 mil socios en condiciones de votar, y encuestas nuestras, decían que casi el 90% de los socios iba a votar, iba a ser una elección histórica, no sólo para el club atlético belgrano, sino para la provincia de Córdoba. Histórica. Vos sabés, ¿qué es lo que yo le decía el día Pablo? Porque para mí, de los últimos años, creo que el rival más fuerte que ha tenido el oficialismo, hoy por hoy me parece que es turista, porque es en la calle y en las redes sociales, lo que por lo menos uno puede ver, que más manifiesta, no paridad o que le ponen palo a palo a esta posible elección. En años años creo que Armando Pérez no tuvo rivales a la altura como para que le moveran un poco la estantería, y creo que esta elección puede ser para mí, viéndolo desde el punto más neutral, positivamente hablando, la que está más cabeza a cabeza. Te noté muy confiado cuando arrancaste la entrevista, Luisa, porque decías que sea el padrón chico, padrón grande o padrón corto, la vamos a ganar. ¿Te basás en encuestas, en el pálpito de la gente? ¿En dónde hacéis cinco pies? Camino a la calle, escucho al hincha, hace 28 años que escucho al hincha y Belgrano, hace 14 meses que estamos escuchando al socio de Belgrano y al hincha, y armamos un proyecto de lo que piensa el hincha y socio de Belgrano, de lo que quiere. Nos hemos rodeado del mejor equipo, con el mejor proyecto, que ahora lo volveremos a entablar. Hemos laburado muchísimo, 2.600 socios convocados por Zoom, en esta campaña más larga del mundo. Le hemos comunicado el proyecto, hemos vuelto a enamorar a la gente. Estamos convencidos que vamos a ser gobierno. Estoy convencido que vamos a ser gobierno, que vamos a cambiar la historia del club, y que vamos a hacer el gran salto de calidad. Agradecer a todo lo que se hizo, porque yo no soy desagradecido, bueno, lo que se hizo, se hizo, y agradezco lo que se hizo. Pero el cambio está en marcha. El cambio está en marcha desde aquel marzo, desde aquel marzo que caminábamos la cancha de Belgrano, entrando por la heredia, entrando por la popular, entrando por la collar. escuchaba al hincha, el del hincha que me decía, Luifa, te voy a votar. Y yo le decía, no me vas a votar a mí, te vas a votar vos. Vas a votar al hincha, al socio y al dirigente. Bueno, Luifa, esperemos la próxima... Ay, me olvidé, y me olvidé. ¿Qué pasó? Al exjugador, al exjugador que se besaba el escudo. Bien. Ah, ah, sí, esa viene con la doble, ya sé. Para mí, para mí, para mí, Luifa se candidatió cuando fue a la asamblea del dos mil... ¿18? No, 19, sí. ¿2018? A ese candidatió, a ese candidatió, Luifa, yo le dije... ¿2019, perdón? ¿2019? ¿2019, claro, claro? Estábamos juntos con Pablo y yo decía, estábamos viendo la asamblea y dije, acá va derecho a la candidatura. Esto de haber agarrado el micrófono y parar lo que se estaba poniendo en un clima bastante hostil, dije, este candidato de derecho a presidente y no le agarramos. Bueno, esperemos que lo próximo esté en el estudio, digo, ya en campaña. ¿Te dices? Sí, ojalá podamos salir a hablar de otro tema que ya no sea la fecha de elección y sea proyectos, porque hay muchísimos proyectos. El fútbol es lo primordial dentro de Belgrano I. Nuestra vuelta a la primera categoría para siempre, como decimos, es nuestra prioridad de colocar a la institución más grande del interior del país y no me sonrojo en decirlo, considero que es eso, que va a ser eso, que va a ser eso, y después otros proyectos que seguramente acompañan de lo que es el camino institucional de una institución como el Club Atlético Belgrano que tiene lazos culturales, lazos con el municipio, con la provincia, con el país mismo. nos metemos para tratar de dar ese salto de calidad, de volver a enamorar y dar ese salto de calidad, cambiarle la cabeza a la gente y pensar en un Belgrano netamente positivo y no que se mire el ombligo, mirar más allá. Luifa, un abrazo grande y gracias como siempre, ¿sí? Dale, Pablo, y vos sabés que también sos parte de eso, porque los informadores que han estado siempre apoyando a Belgrano van a ser una gran arma para poder enamorar y una gran arma para poder hacer al Club Atlético Belgrano el más grande del interior del país. Un abrazo muy grande para toda la audiencia y a seguir cuidándose. Un abrazo muy grande.